La Corporación Centro Histórico es una organización de recicladores que encontró en la restauración de elementos una nueva forma de aprovechar los residuos que produce la ciudadanía. Este es uno de los mejores ejemplos de la campaña de cultura ciudadana que estamos impulsando nosotros, que la basura no es basura, todo se puede aprovechar. Aquí lo que hacen es procesos de restauración y de artesanías. Ellos transforman muchos de los materiales que nosotros desechamos. El taller está ubicado en la localidad de Mártires, en una de las bodegas de la UASP. Aquí trabajan profesores, recicladores y sus hijos, quienes transforman estos materiales promoviendo los procesos de economía circular. Nuestro taller se compone de carpintería, se compone también de restauración y de un personal muy especial. La idea es que aquí también sea un taller experimental en el cual todos tengan la oportunidad de expresar sus talentos y también poder tener una economía circular en la que nos permita tener mejores ingresos. Es un trabajo muy artístico que depende mucho de la pieza en sí, o sea que podemos ir construyendo con lo que va saliendo. Es muy importante para los hijos de los recicladores, no todos los hijos de los recicladores quieren seguir los pasos de su papá porque lo ven difícil, ven el zorro, ven la calle, pero sí se le puede ir capacitando en técnicas más artesanales que le permitan también tener un sustento en su vida y que no se desprende tanto del reciclario.